Chicos, estoy en el servidor de Oyer, ¿vale? Tiene un nuevo servidor y estamos en modo survival Estamos en modo survival, ¿vale? Este es el nuevo servidor de Oyer Igual su video no sube hasta dentro de 5 días Porque el miércoles le ayudaré a hacer el canal y todo Y le seguiré y todo Hola, Oyer Oyer, ¿sabes qué? Te tengo que explicar una cosa ¿Qué? ¿Qué te iba a decir? Pues, ¿sabes los videos que tienes en TikTok del pueblo ese, no? Que estás haciendo dos miradas Sí Puedes guardar esos videos y los resubes a YouTube No, 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 eso no lo voy a hacer Ah, pero si hicieses eso O cualquier otra cosa, ojito, con las músicas Porque hay reclamación de derechos y todo Derechos de autor ¿Has ido a alguna vez quitarme el canal? Sí, de hecho el otro canal te lo quitaron por eso, creo yo Vale, Ángel, una cosa ¿Puedes cortar un momento el video? Ahora me vas a descontar el video Si quieres me voy a la mutación ¿Qué? Vale, es que quiero decirlo No, no, quiero escribir toda la duda para que no hay granza Vale, en Pernibau, escríbeme Mi, Minecraft, como quieras Vale, pero que no salga en el video Ah, pues escríbeme por Pernibau que si no salen en el video En WhatsApp a ver, tengo una idea chicos voy a hacer aquí una pie voy a hacer aquí una cosa súper bonita vale por ahí a luchar, ¿vale? Oye, tengo una idea, cuando en mi servidor nos pongamos en modo online, o sea, en modo supervivencia, te quito el modo P para que así no nos pongamos en creativo. ¿O qué? En vez de, ves, no coloques la madera así, ¿vale? ¿Cómo? La madera como la has colocado para donde íbamos a ir para la puerta. Ah, pero si eso es para la puerta. Mira que guay. Me siento más, me siento más flaco en esta versión. Sí, sí, este es como más flaco. Ah, bueno. Voy, ¿eh? No me digas en alto, ¿eh? No me digas en alto, ¿eh? Vale, vale, ya la diré. Vale, es una asiento. Vale. Vale. Eh, yo quiero, ¿qué hay más, Sergio? Ah, vale. Sí. Te ayudo a picar piedra. Vale. Eh, voy a hacer el suelo, ¿vale, Mate? Sí. Ah, y también tenemos tambor y el ponte de sol. Voy a picar perroco, ¿vale? Para conseguir hierro, porque tenemos hierro, tenemos así dos, dos espadas. Vale. En verdad se puede pasar Minecraft sin, sin picos, ni espadas, ni armaduras. Completamente expir. Enreinar no se puede. ¿Por? Porque es casi, casi imposible. Ah. Bueno, eh, ¿cómo es el canal, Mate? A ver. Una pregunta, oye. ¿Qué? Cuando hagas tu servidor y yo grabé vídeos ahí, ¿tú también? ¿Quieres hacer tu IP del servidor público en los canales? Yo, ¿cuál, eh? Vente, vente. Ya. A mí se me pone uno, ¿eh? Cuidado. ¡Qué guay, mira cuánto está! Ven como palitos, guau, con esto puedo, con esto puedo. Ay, pico, este ya está en su marido. ¡Uy, la mazana, la mazana! ¿Mazana? Si es el primero, me va a pasar falta. Sí, pero es un buen juicio de, de, jugando a una en clase en el primer, esto, ¿sabes? Servidor. Sí, desde el principio, para que la gente no... Ah, yo has hecho un creativo. Ah, no. Pero una cosa, oye. ¿Qué? La gente se va a querer que esto le pase en su survival, porque... No sé. No sé, como tú quieras. Pero una cosa, oye. ¿Qué? Mi servidor no lo voy a cambiar, eso sí que sí. ¿Vale? ¿Vale? Igual me hago una espada, eh, mi primera espada. Vale, Martín, ¿me puedes ahora ayudar a crear el canal? Ah, ahora, vale. Pero hay que refugiarnos, nos van a matar. Vale, sí, yo me voy a salir del servidor, ¿vale? ¿Por? Para actuar el canal. Es que no sé cómo... Cómo meternos a las pestañas dando en el micro. Ah, ¿tienes que darle? Mira, oye. A otra pestaña, tienes que hacer así, mira. Espera, eh. Mira, ¿me ves, oye? Espera. No tienes la cámara desactivada. Mira, oye. Yo, cuando salgo de un sitio, hago así, mira. ¿Ves estos dos botones? Este y este. Eh... ¿Puede ser que tengan varios botones? Eh... El ZR... Es que uno está borroso. Y el... Estos, mira. Este de aquí... Y este. ¿Este hace? Haces así, mira. ¡Tah! Y te saca. Pero estás así. Ah, vale. Y te... Gracias, Markel, vale. Ya has aprendido una cosa con Markel, youtuber. ¿Cómo es el de la espada? Que no lo tengo claro. Vale, ¿eh? ¿Cómo es el de la espada? Sí. Eh... Básicamente, lo que tienes que hacer es... Markel. ¿Qué? Pon el palo abajo. El palo abajo. Y... ¡Ah! Como lo sabía. Gracias, oye. Lo sabía. El palo, si os lo haces, pero de otra manera... Tengo en mi espadita. Ah, pero yo... Aprendiendo nuevas cosas como yo hago pronto. Ah... Vale, ahora... El canal, sí. Haz vídeo... Pásame la cuenta que te lo hago, no es malo. A ver... Ni sabría. A ver, hazme una videollamada. Eh, ya estamos terminando llamadas. Ah, es verdad. No... Termino una parte de la casa... Y... Voy a hacer... Eh... Cuatro. Tengo una parte de la casa... Noes... No, no, no. Es verdad. Te lo he quedado. No, no. Tengo la idea. Vale, hago esto... A la gente no os gusta el riesgo, ¿eh? ¿Qué tengo que hacer? ¿Qué tengo que hacer, Mappery? A ver, es que no puedo ver tu pantalla, no te sé decir muy bien, porque mi canal hace un año que me lo creé. Entra, ya llevo tres años con canal. Me meto en YouTube. Ah, te lo vas a crear con el ordenador. Sí, sí, vale, sí, métete. Yo, un, tú, tres. Imagínate, te lo haces con el ordenador, pero luego puede ser la misma. Puedes subir vídeos, desde el móvil, la tablet, la verdad. Vale, yo de por sí ya tengo una cuenta en YouTube. Por eso, con esa puedes tunearla y subir vídeos con esa. Eso es lo que te recomiendo. Ahora, cambiar de cuenta, no. Oh, espera, o sea, no me ha contado muy bien cómo se hacía, pero creo que sé cómo se hacía. Vale, Markel, un momento, voy a personalizar el canal. Vale, o sea, el canal ya lo tengo creado, en realidad. Vale, si quieres, más adelante, te haces un logo, un pane, una descripción, un texto. Mira, ves, de primeros, ves el nombre que pone en el nombre del canal. Eh, Oyeo González. Pues, sí, puedes cambiarle, pone Oyeo Pro. ¿Le sabes cambiar? Vale, ¿cómo? Antes. A ver. Ah, vale. Vale, ¿por qué os... Ay, Jota, es que no sé muy bien cómo crear un canal, pero ¿sabes cómo de lo que yo? Imagínate, yo tengo el móvil, le doy a subir un vídeo, lo subo y ahí ya se hace un canal. Ah, vale. ¿Y cómo edito el nombre? Eh, editar el nombre, a ver, es que no veo tu vídeo llamada bien. Vale. A ver, es que... Eh, a ver, es que... Ah, ya sé, vuelve para atrás, vuelve para donde está tu canal. Vale, eh, abrí. A ver, me acercas esos dos botones que pone ahí. ¿Cuál es? A ver, acércame a la cámara. Dale a personalizar el canal. Al otro. A ver, ¿me estás grabando? ¿Qué sale esto? Dale a la bienvenida, damos la bienvenida en YouTube, sí. A ver, espera, enséñame la cámara mucho. A ver, ahí pone. A ver, vete... A ver, voy a hacer que... Yo también, porque... Bueno, chicos, os dejo aquí, eh. Voy a llevar... Lea, sé, vou... yo os dejo mía... Yo os quiero...